Hola gente, ¿cómo estás? Soy Monito Cuentacuentos y estoy con... ¡Felicio! Hola, ¿cómo están todos? Bueno, y estamos aquí en la montaña, muy contentos. Y lo que deseamos es saludar a cada una de las bibliotecas, escuelas, padres de familia, docentes... ¿Qué más? Estudiantes y personal administrativo. Y bueno, aquí estamos preparándonos para contar cuentos. Sí, porque nos encanta los cuentos. Entonces muy pronto nos van a ver contando cuentos e historias, sketch y hasta tal vez estamos en eso, una película. ¡Oh, qué chiva! ¡No se la pierdan! Pura vida, gente. ¡Digamos, haga! Este, diga, haga como mono. ¡No! ¡Dig, dig, dig, dig! ¡Aaah! 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 ¡Aah!